El equipo de los Lobos Buap visitó a la Academia de Tigres Cefar de la Tercera División, un partido de pretemporada en el municipio de Atlixco, rumbo al torneo de temporada 2018 con talentos juveniles totalmente atlisquenses. Al inicio del partido Lobos Buap se sentía en casa a pesar de que los felinos tenían todas las posibilidades de ganar el encuentro, siendo así el árbitro del partido pitó el inicio. Lobos se empezó a atacar una y otra vez pero no encontraba el toque final para terminar con el juego y llevar la delantera del partido. Tigres Cefar bajó el ritmo del partido que jugaba Lobos por lo que aprovechó para tocar y llegar hasta la puerta del rival. Solo le bastó dos toques para que los Tigres anotaran su primer gol en medio de pases diagonales. Los felinos mantuvieron el ritmo del juego en velocidad para anotar más goles y no dejar que Lobos planeara un contraataque. Un pase largo hizo que Tigres dominara la pelota y de pierna derecha clavó el segundo gol. Un gran golazo dejando a felinos de pantaloncillos de color negro con playera blanco y negro con la obligación de detener al rival porque pintaba para una goleada. El árbitro pitó al final del primer tiempo para ir al descanso y refrescar las ideas por parte de los directivos de ambos equipos de jugadores e iniciar con un nuevo plan de ataque, mantener los resultados a favor de Tigres Cefar y por otro lado luchar por conseguir dar vuelta al partido que perdían de dos goles a favor de los felinos. Pasaron los minutos y el árbitro inició la segunda parte del encuentro, esperado por ambos equipos que darían todo en la cancha y así obtener buenos resultados favorables para los aficionados que en medio de porras y aplausos apoyaban a los dos equipos. Un descuido de la defensa de Tigres Cefar después de iniciar la segunda parte del encuentro, Lobos Boab logró anotar su primer gol con las esperanzas de empatar y doblar el marcador pues el tiempo era suficiente para jugar bien la pelota y poner el marcador arriba de los Tigres. Lobos Boab mantuvo la pelota por mucho tiempo dejando al rival del Tigre sin oportunidades de crear jugadas para contraatacar y asegurar el partido. Empezaron los cambios por parte de Tigres para crear otro ataque, sin embargo no fue posible. El portero de los felinos con pantaloncillos blancos y player azul con franjas amarillas atajó varias si no fuera por él, Lobos hubiera ganado. El árbitro pitó al final del encuentro, siendo un gran partido con un resultado a favor de los Tigres Cefar para un partido de pretemporada preparados para el torneo 2018. Contextos Deportes, Iván Castillo.